Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Soy Oscar Game. Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo. En esta ocasión se trata de Arena of Saiyan. Un juego de bola de dragón, como estáis viendo, es en 2D. Estamos en el inicio, lo primero después de coger el servidor. Y parece que vamos a tener que luchar contra las fuerzas de Freezer. Aquí vemos que dando un toque el personaje realiza la acción. Ahora Krilin va a realizar otra acción, yo creo que son los super ataques. Ahí Freezer acaba con Vegetta. Sigue en Goku y Krilin vivo. Ahora va a realizar Goku una habilidad grande. Aquí tenemos a Freezer. Acaba de caer Krilin. Y Goku se transforma en Super Saiyan y lanza su nueva habilidad en el modo Super Saiyan. Y consigue mencer a Freezer como en la historia. Y ahora nos pide nuestro nombre. Me voy a poner el que uso siempre. Sale una oferta. Me lo esperaba. Ya no sé por dónde voy. Vamos a nombrarlo. Ponemos el nombre. Bajamos. Y le damos a OK. Y nos dará nuestro nombre. Y aquí sale Bulma. Que nos va a hacer un mini tutorial al parecer. Nos dice que nos vayamos a la ventana de rejear. Y que invoquemos. Ahí salen las bolas de dragón. Y conseguimos lo que parece ser equipamiento. Ahora nos dice que nos vayamos a equipo. Y equipemos todo. Se lo equipamos a Goku. Y ahora nos dice que nos vayamos a batalla. Y entramos en el modo número 1. Donde la portada es Radic. Y aquí como veis nos cuesta energía entrar. Y ahí está Radic. Y aquí está Goku. Básicamente fiel a la historia. Aquí nos dice cómo movernos. Vamos a ver si podemos cambiar de objetivo. Moviéndonos. Tocándonos en la pantalla. No es un juego en el que te quedes quieto. Ahí hemos ganado. Estás continuando. Tás de continuad. Que le damos ok. Nos manda hacia atrás. Nos manda hacia atrás otra vez. Y ahora nos va a decir que invoquemos en el otro lado. Que como veis tenemos gratis. Pone free. Si no costaría dos mil diamantes, gemas, cristales. Como queráis llamarlo. Y nos dan a Bulma. Yo creo que como siempre digo, hacéis esto doscientas mil veces. y os dan a Bulma ahí es que equipemos todo el arma que habíamos obtenido anteriormente pues se la ha dado Bulma nos vuelve a decir que entremos en la misma fase recordamos que este es el tutorial el tutorial del juego que hay algunos juegos que los tienen nos dice que toquemos aquí vale y es un poder extra al parecer que nosotros tenemos y ahora se ha cargado la habilidad de Bulma la usamos y como veis tiene autobatter que eso será para farmear y podemos darle más velocidad aunque de momento no los deja le damos a continuar nos va a mandar para atrás nos va a enseñar otra cosa en el equipo nuevamente que vayamos hacia Bulma vale esto es para subir de nivel el tutorial nos lo va explicando todo y ahora que luchemos vamos a ver no me ha dado tiempo ahí usamos la habilidad grande de Goku de momento no nos deja tenemos que ser nivel 15 para aumentar la habilidad y también tenemos la habilidad de C18 que aparece ahí que no nos la hemos usado siquiera nos mandan nuevamente hacia atrás algo nuevo nos va a enseñar o simplemente nos vamos a Bulma vale algo nos ha enseñado no sé exactamente muy bien que ya lo veré más detenidamente y nos sigue diciendo que continuemos con la fase vamos a lanzar la habilidad de C18 y ahora la de Bulma que se ha cargado y ahí tenemos caen todos no está nada mal hemos subido al nivel 5 vale ya parece que nos deja solos obtenemos objetos nos vamos a ir hacia atrás parece que nos ha dejado solos y aquí tenemos lo que son misiones que podemos ir recogiéndolas y cuando lleguemos también tenemos el Archive Quest también tenemos el Archive Quest como digo y el Sync In el Login Diario en el que nos va a ir dando objetos y el Archive Quest en la que vamos a ir obteniendo recompensas mayormente como veis son gemas, cristales como queráis llamarlos diamantes ahí nos dice que si vamos vamos a ver lo que es el evento Login hacemos Login y obtenemos premio y leve luz obtenemos los premios y vamos a ver nada más que yo sepa vamos a comprobarlo todo todo lo que se pueda recoger gratis pues es bienvenido vale y ahora vamos a ver los Big Pack de Big 1 te cuesta 10 gemas te dan esto ah es que somos Big 1 interesante tenemos el Carnival de 7 días vale el primer día hay que hacer un montón de cosas y nos darían los premios vamos a ver la mochila las bolas de dragón son para invocar héroes vale para recibir objetos de 3 estrellas vamonos hacia atrás nos vamos a ir aquí esto es la parte de héroe ahí nos nos acaban de dar un héroe de 4 estrellas al parecer creo le damos ok y aquí está para equipamiento vale tenemos dos diferentes uno va con diamante el otro va con bolas de dragón de 3 a 5 estrellas y el otro es de 4 a 6 estrellas los héroes el equipamiento lo mismo vamos a ver la ayuda la ayuda creo que son misiones o informaciones vale para mantenernos al tanto vamos a ir a lo que es el equipo y vamos a ver Goku es de 5 estrellas y Bulma es de 4 estrellas al igual que el que nos han dado subimos subimos a Goku a nivel 5 y vamos a subir también pues a Bulma nivel 5 ya que nos ponemos nos vamos a Goku le damos a equipar todo a el chance todo es decir a subirlo de nivel Bulma igual lo equipamos todo y lo encantamos todo y así sabemos cual de momento al principio es el mejor objeto para nuestra nivel cogemos las recompensas nos vamos a el beatpack aquí tenemos los niveles de beat y lo que podríamos obtener vamos a dejarlo de momento me voy a tocar el beat ahí tenemos lo que son las cuales diarias estarían ahí a la derecha el buzón tenemos un chat que se desbloqueará no sé si podemos hablar o se desbloqueará en cierto nivel seguramente se desbloquee en cierto nivel tenemos aquí la colección de héroes para saber los héroes que tenemos y los que no y vamos a ver ya lo que queda en nuestras opciones tenemos para meter código podemos cambiar el avatar podemos y lo que podemos hacer aquí es simplemente quitar las notificaciones o bajar la música y los efectos y como digo aquí sería cambiar nuestro avatar darle a chat en avatar de momento no tenemos ninguno de monstruos si tenemos de hero de héroes no de momento lo dejamos así y vamos a continuar vamos a acabar lo que hemos empezado otra fase más vamos a empezar haciendo la habilidad de c18 para que no sea algo más fácil como veis Bulma se queda atrás es una digamos como un atacante especial y Goku es un atacante físico le damos ok vamos al siguiente y como como he leído ahora lo veremos creo que al terminar esta fase podremos abrir un cofre en el que vamos a obtener a Gohan no sé no sé si será Gohan joven o será Gohan mayor ni de cuántas estrellas puede ser le damos ok como veis Yufri Gohan cuando tenga 30 estrellas vamos a continuar siguiente fase ahí lo tenemos vamos a lanzar la habilidad de c18 para sacar ventaja cuanto antes y no ha dado tiempo ni como veis a usar la habilidad de Goku hemos ganado le damos ok vamos al siguiente nueva aquí vamos usamos la habilidad ahí vemos como nos cuenta el tiempo que tenemos para pasar la fase en prácticamente un minuto y los premios que vamos a obtener hemos obtenido tres cofres ahí estamos siguiente y como veis la última es contra Radit vamos a usar la habilidad para obtener ventaja desde el principio y ahora si nos va a dar tiempo usar la habilidad de Goku y poco más perfecto y ahora el siguiente rival pues sería Radit vamos a darle ahí veis como va consumiendo la energía progresivamente cuando consumamos la energía pues tendremos que esperar aquí está Radit que va a ser el jefe final de esta fase vamos a usar la habilidad de 18 para obtener algo de ventaja ahí vemos como Radit ha sido más duro pero al final hemos conseguido caer básicamente lo que tenemos que hacer podemos controlar a nuestro personaje vamos a ver esto que es podemos vamos a darle vale creo que es la habilidad la hemos usado aquí tendríamos aquí nos lo va a explicar esta es la habilidad que es C18 ahí está vemos que es común etc a lo mejor alguna que otra vez pues podremos cambiar esa es la habilidad que nos sale siempre lo de C18 ahí se nos activa una pues la recogemos una bola de dragón y lo que parece una especie de brocheta el beat pack sigue siendo lo mismo hasta que no lo cojamos sigue saltando y esto sí que es lo que nos interesa vale los 7 días estos que nos van a ir dando beneficios empiezan a contar vale tenéis son 7 días pero dan para que finalice el evento dan en realidad 9 días y nos darán a Goku Super Saiyan de 6 estrellas cuando terminemos ese día aquí tenemos una lupa en la que podemos ver digamos nuestras estadísticas nuestro poder de héroes etc como lo vamos llevando incluso podemos invitar amigos como estáis viendo vamos a irnos a Tim que seguro que podemos mejorar algo vamos a darle primero equipar todo por si hay algo que equipar vale y ahora Goku no tenemos nada para equipar le damos a mejorar todo y Goku pues vamos a darle a mejorar todo le podemos dar a promover eso eso es para mejorar el héroe ahí está y tendremos que darle improbile perfecto ahí está vemos como Goku ha mejorado ya no podremos hemos mejorado a Goku con lo cual no podemos mejorar a Bulma y el juego es así vale un buen juego de bola de dragón hemos obtenido otra vez 120 de energía con lo cual no está nada más la mochila pues va aumentando nuestros ítems cada ítem se usará para una cosa la iremos viendo las bolas de dragón las podéis usar siempre que queráis para giro o para ítem no utiliza bola de dragón ahora mismo no utiliza bola de dragón vale entonces hay bola de dragón para héroes y bola de dragón para equipos vámonos gente eso me ha sorprendido vale para héroes y entonces habrá también para equipo como hemos visto interesante pues buen concepto del juego este ha sido el gameplay y hemos acabado con rabbit espero que os guste buen juego si sois fan de bola de dragón os recomiendo este juego ya sabéis dudas sugerencias peticiones en los comentarios o también en twitter que está apareciendo aquí a la derecha si os ha gustado dejáis un like y por supuesto suscribiros y ya sabéis dudas sugerencias si queréis que continúe este juego también lo dejáis en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo